Hoy, Feria Americana hasta las 2 y media. Así es, bueno, después de dos años volvimos con las Ferias Americanas, que también es un evento que hemos organizado desde siempre en la modalidad, un evento para recaudar fondos, pero también es un evento que de ayuda a la gente, porque lo que estamos vendiendo hoy es mucha ropa de invierno, que se recaudó también gracias a la ayuda de la gente de pose. La intención es recaudar dinero, porque después de las vacaciones de invierno, los días 9 y 10 de agosto, vamos a ir a participar del Desafiarte, que es esa fundación en la que nos viene a acompañar siempre en los octubres. Y, bueno, este año nosotros vamos a participar el día 10 del desfile de murgas. Y ese día van de 2 a 6 de la tarde, va a haber un desfile de todas las murgas de la provincia, y, bueno, nosotros vamos a ser parte de eso. Y el día anterior vamos a estar en la ciudad de Carlos Paz para hacer algo más recreativo con los chicos. Así que imaginate que eso para ellos es muy lindo, porque, bueno, es una oportunidad que ellos tienen para salir, para hacer una vida más autónoma, en el sentido de que muchos de ellos van a viajar solos, acompañados a los profes. Así que, bueno, también es una instancia de aprendizaje para ellos también. ¿Cómo son sus nombres, primero? Magalí Ortega. Natanabel Pereira. ¿Cómo trabajaron para esta feria? Muy duro y, nada, fue muy lindo también, una experiencia maravillosa. Y, nada, estamos haciendo esto para recaudar fondos para un viaje de la escuela. Bueno, ¿cómo fue primero el trabajo de seleccionar la ropa? ¿Ustedes participaron de eso? Sí, clasificamos lo de verano con invierno y cambiamos los zapatos también. Bueno, y el viaje este que me dicen, contame un poco más, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo es? A Córdoba, vamos a presentar la murga, van a ir todas las murgas y, nada, va a ser un maravilloso. ¿Están ansiosos para este viaje? Sí. Y va a ser muy lindo presentar al pueblo también. De paso, con todas las otras murgas que van a estar. ¿Están ensayando, practicando? Sí, estamos ensayando duro para que todo salga re bien. Bueno, no tengo duda que les va a salir todo muy lindo, así que mucha suerte hoy y mucha suerte en el viaje. Muchas gracias. Gracias. La verdad que es mucho, mucho el trabajo. Es un proyecto que involucró a toda la modalidad. Los chicos se encargaron de la selección de las prendas, más que nada el seleccionar por el sexo, lo largo, lo corto. Llevo muchas horas, muchas horas de trabajo. Y bueno, también esto del armado fue un trabajo de todos. También desde las seños, esto de compartirnos, de reemplazarnos en las horas, el doblar, todo. La verdad que es un trabajo colaborativo por donde se lo mire. A muy buen precio, prendas muy lindas, algunas nuevas, sin uso y de todo. La verdad que no falta nada. Hay tanto de hombre como de mujer, largo y corto, de todo. Se pueden hasta calzado ahí. La verdad que estamos muy sorprendidos de la cantidad de cosas que la gente nos alcanza. Sigue el trabajo colaborativo. La verdad que no se corta nunca. Esto es lo más lindo que tiene. Estamos trabajando acá, chicos y los docentes. Pero también en la escuela han quedado otro grupo y docentes también haciendo el aguante desde allá. Así que se refleja esto del trabajo en equipo. Gracias.